Es la magia de tu cuerpo o el perfume de tu aliento Es el fuego de tu hoguera que me tiene prisionera El veneno dulce de tu encanto es la llama que me va quemando Es la miel de tu ternura, la razón de mi locura No soy nada sin la luz de tu mirada Sin el eco de tu risa que se cuela en mi ventana Eres dueño del calor sobre mi almohada Es mil noches de nostalgia, de mis sueños y esperanza Canto de pasión y arena Noche bajo las estrellas Playa, sol y palmera Sueño de mi primavera Son tus besos, dulce fruta que me embriaga Que se lleva a mis tristezas y devuelve a fin la calma Prisionera, de tu amor en la alborada De tus besos, tus caricias que se quedan en el alma Eres piel morena Canto de pasión y arena Eres piel morena Noche bajo las estrellas Eres piel morena Playa, sol y palmera Eres piel morena Sueño de mi primavera Son tus besos, dulce fruta que me embriaga Que se lleva a mi tristeza y devuelve a fin la calma Prisionera, de tu amor en la alborada De tus besos, tus caricias que se quedan en el alma ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ay! 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 ¡Ajá! ¡Ay! 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 Es la magia de tu cuerpo O el perfume de tu aliento Es el fuego de tu hoguera Que me tiene prisionera Y eres suave como el viento, eres dulce pensamiento Eres sol de mis trigales, eres miel de mis cañales Son tus besos, dulce fruta que me embriaga Que se lleva mi tristeza y devuelve a fin la calma Prisionera de tu amor en la alborada De tus besos, tus caricias que se quedan en el alma Canto de pasión y arena Noche bajo las estrellas Playa, sol y palmeras Sueño de mi primavera Porque solo a tu lado soy feliz Tengo tantas cosas para ti Voy fundiéndome en tu hoguera lentamente Tú me tienes prisionera Ay me ... Música 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 Gracias por ver el video.